Hola, hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Hola, ¿cómo están? Soy Silvia. Para absorber la grasa de mi guía, yo tengo zona T, entonces, por ejemplo, para absorber un poquito la grasita de mi piel y ahora sí puedes empezar a maquillarte. Entonces, por ejemplo, si quieres maquillaje en crema o maquillaje en polvo o maquillaje suelto, yo ahorita lo que voy a hacer es un poquito de maquillaje suelto y que voy a ocupar es un maquillaje mineral, un poquito de maquillaje suelto con una brocha gordita y voy a cubrirme un poquito mis imperfecciones. Si tienes muchas, ya me hice las cejas, la voy a retocar un poquito, pero si tienes muchas ojeras, ponte un poquito de corrector, que te va a venir mucho mejor. Y si tienes muchas imperfecciones, ponte maquillaje líquido y luego te pones el polvo ocupando esto, la esponjita, ¿ok? Si no tienes muchas imperfecciones, te lo puedes cubrir muy bien con tu maquillaje en polvo o suelto o maquillaje en crema, dependiendo del tipo de piel. Recuerden que siempre el maquillaje, chicas hermosas, es dependiendo del tipo de piel. ¿De dónde me ven para saludarlas? Hola, soy Silvia y doy tips de maquillaje. Yo vivo en Arizona, soy de Monterrey, pero vivo en Arizona. Entonces, me puse un poquito de maquillaje, ya me había puesto primer, entonces lo ideal es que te pongas primer, luego tu maquillaje, puedes hacer maquillaje en crema, líquido o en polvo. Y ya que te puse tu maquillaje, si tienes muchas imperfecciones, te puedes poner un poquito de corrector, si quieres cubrir tus ojeras. Si tienes muchas arruguitas, te conviene ponerte un poquito más de primer. Hola, un partido para que participe en la taqueta de regalo. Hasta Colombia veamos cómo te la mandamos. Entonces, ese corrector, ¿no? Y luego lo que vas a hacer, si tienes muchas arruguitas, por ejemplo, aquí te me van a quedar un poquito las arruguitas, lo que voy a hacer es ponerte un polvo suelto, ¿ok? El polvo suelto, lo voy a hacer que te lo pongas y te lo dejes ahí un ratito a que se absorba. El polvo suelto, lo que te va a ayudar, esto es un polvo translúcido, ¿ok? Pero lo que te va a ayudar es que te va a ayudar a que no se te marque tanto el maquillaje en los pliegues de la piel, ¿ok? Entonces, puedes ponértelo, por ejemplo, con la esponjita y te lo dejas un ratito o te lo dejas, o te lo pones con una esponjita o te lo pones con la brocha. Pero recuerda, sobre todo, por ejemplo, que te me esas arruguitas, entonces te puedes poner un poquito aquí de tu polvo translúcido, que a mí el polvo translúcido también me gusta ponerme la nariz. Como tengo una T, le pongo un poquito, pero te va a ayudar a que no se te noten las arruguitas, te va a ayudar a que se haga más para tu maquillaje el polvo translúcido, ¿ok? Y lo que puedes hacer es que te lo puedes poner antes de hacer el contorno o después. Yo, por ejemplo, cuando hago contorno con polvos, lo que hago es que me pongo el polvo primero. Pero sí, por ejemplo, voy a hacerme un contorno con crema, con productos en crema, entonces primero me hago el contorno y luego ahora sí me pongo el polvo translúcido, ¿ok? Puede cambiar un poquito, chicas, puede cambiar un poquito dependiendo de las necesidades de cada una, ¿ok? Pero la idea es que ustedes poco a poco vayan haciéndolo, vayan intentándolo y vayan viendo lo que mejor se te facilita a ti, ¿ok? Porque pues son diferentes necesidades, ¿verdad? Y vamos a ocupar esta hermosura, miren qué hermosa está. Este es un dibujo que hicieron, es unas sombras, son sombras, chicas. Y miren qué padre está. Son ediciones especiales y miren, tienen como tonos moraditos, el blanco, estos tonos están muy, muy padres. Esta es la edición de este mes, de febrero, del Día del Amor y la Amistad. Por eso dicen veloz, porque cada febrero sacan una. Vamos a poner un poquito de polvo suelto, ¿ok? Y lo ideal cuando haces el contorno es ponerte, por ejemplo, un poquito. Qué hermosa, gracias por los corazones, gracias por los likes, chicas, gracias por acompañarme. Dependiendo de tu forma de cara, entonces tienes que poner los polvos, ¿ok? El polvo, el maquillaje también recuerda que tienes que poner un poquito en el cuello y que va con el tono de tu cuello, ¿ok? Porque muchas veces se nos olvida eso. Y me voy a poner un poquito de este otro polvo. Miren que es como que moradito, es un rubor. Este me gustó también para hacerme contorno sin estar tan marcado, ¿te fijas? Puede ser contorno también este, el moradito, porque no está tan... Entonces el contorno te lo puedes hacer con muchos productos, ¿eh? Hay productos especiales para hacer el contorno. Hay polvos que pueden hacer el contorno, como los productos estos, los sticks, para hacer contorno. O bien con rubores, por ejemplo, café, inclusive con maquillaje, más un color más fuerte, o dos tonos más fuertes que tu tono de piel, también te puedes hacer con eso tu contorno, ¿ok? Entonces todo depende, todo depende de que se te guste más a ti, chicas. Y un poquito de rubor. El rubor, de preferencia, con otra brocha. A mí siempre me gusta tener una brocha, por ejemplo, para el rubor, y una brocha para los polvos, y una brocha para el contorno, para que respetara un poquito los tonos, ¿ok? Y lo ideal es ponerte un poquito aquí, y luego aquí. Un poquito aquí, y luego aquí. Te puedes poner el rubor nada más aquí, y tráetelo un poquito para acá. A mí me gusta tráemelo un poquito para acá, para que no se me note tanto lo café. Pero lo ideal es que te lo pongas en la mejillita, ¿ok? Un poquito. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven? Para saludarlas. Irlas saludando, vayan saludando, chicas hermosas. Entonces, lo ideal es enchilarte las pestañas. Siempre, siempre enchilarte las pestañas antes de maquillarte tus ojos. Si te vas a maquillar los ojos con sombras, y te manchas mucho, por ejemplo, yo ahorita que me pusiera el maquillaje, lo que nos conviene hacer, por si vamos a ocupar tonos muy fuertes, que te vas a manchar, o piensas tú que te vas a manchar, o no, o no... Vale, evitar que te manches tu maquillaje que te pusiste, vamos a agarrar el polo translúcido. Y lo que vamos a hacer es con una brocha, o con una esponja, me gusta a mí la esponjita, me gusta más con la esponjita, con una esponjita, lo que vamos a hacer es, le vamos a poner un poquito ahí, les debo la esponjita porque no la encuentro, mi esponjita. Le digo, como acabo de llegar de viaje, tengo todo por sí, todos los lados. Aquí la encontré. Con una esponjita así como esta, ¿ok? Le debes que agarres un poquito y te pones aquí, donde tú crees que te van a caer los polvitos, ¿ok? Esto se va a absorber y si no, lo quitamos al final. Entonces te pones un poquito nada más así, donde te vas a poner la sombra, y luego te lo quitas. Esto te va a ayudar a que si te cae un polvo aquí, de las sombras que te estás poniendo, si se te cae algo, nada más te lo quitas al final ahorita con una... Que lo vamos a hacer también ahorita con ustedes, para que vean cómo, cómo. Porque muchas veces nos pasa... Miren qué padre está esta brocha. Vamos a ocuparla, es nueva. Me la acaban de regalar. Me la regalaron este fin de semana. Hay diferentes pol... Hay diferentes brochas que te hacen más fácil tu maquillaje de ojos, ¿ok? Tu maquillaje de transición. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta... Déjame te enseño. Déjame les enseño. Ah, thank you, Rachel. Qué hermosa, muchas gracias. Por ejemplo, esta brocha está más gordita. Y esta está muy bien para cuando te pones los colores así de transición, que te abarca todo el ojo. Y esta, por ejemplo, también, y está más chiquita, va a agarrar una zona menos concentrada, ¿ok? Entonces, lo ideal es tener así diferentes tipos de brochas que te ayuden a lograr lo que tú quieras lograr, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si me quiero poner estas sombras, vamos a intentarlo, ¿ok, chicas? Puede ser el color de brillito en todo el ojo o puede ser el color mate. Yo voy a empezar primero con este que está más fuerte, con esta, ¿ok? Entonces, lo ideal es ponerte más un poquito así y luego puedes sacudirle un poquito y empiezas de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y un poquito más, y de aquí para acá. Entonces, puedes ir de color más fuerte a color clarito, pero lo ideal es que empiezas aquí y lo sigues para acá. Entonces, te fijas cómo al pintar arriba de la cuenca, lo que hace es que, este, te ayuda a que se vea el ojo más grande, ¿ok? Cuando te maquillas arriba de esta rayita, esta es la cuenca, cuando te maquillas arribita de ahí, eso te va a ayudar a que tu ojo se vea más grande, sobre todo si tienes ojos caídos, se te va a ver, ¿te fijas? Cómo se te ve que se te va más grande el ojo al ponerte este aquí. Y luego, lo ideal es avanzar otro colorcito, por ejemplo, el otro color y con una brocha más delgadita. Y lo mismo, ¿ok? Puedes ocuparlo en la misma cuenca, en la misma cuenca, o nada más, dependiendo de tu look a crear. Puedes ponerte, por ejemplo, en esta parte de aquí, del párpado de aquí, puede ser también, o aquí así. Entonces, dependiendo del look que vayas a crear, un poquito, nada más, te fijas, diferente. Y luego, lo que vamos a hacer es, con otra brocha, para el párpado este, lo puedes ponerte, por ejemplo, con esta de brillitos. Lo ideal es que en el párpado móvil, el párpado móvil es este, chicas, lo ideal es esta parte de aquí. Lo ideal es que en esta parte de aquí, te pongas un poquito de brillitos, ¿ok? Te va a ayudar a que el ojo se vea así como que más relajado, sobre todo si andas cansadona o así, te va a ayudar mucho a que el ojo se vea relajado. Y ya al final, con una brocha, la vuelves a sacudir, y ya nada más con la brocha, empiezas a esparcir bien tu tono, ¿ok? Esparcir bien tu tono, y te fijas cómo quedó, cómo quedó la sombra. Ahora, lo ideal, por ejemplo, este blanco, lo puedes ocupar para diferentes cosas. El blanco lo puedes ocupar un poquito para contorno, o lo puedes ocupar, por ejemplo, para ponerte un poquito en la parte de aquí, como iluminador, o un poquito en la parte de la ceja. Lo puedes ocupar como iluminador, o lo puedes ocupar para completar el look de la sombra, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner un poquito con este. Un poquito del blanco, lo pongo de aquí y me lo traigo para acá. Nada más un poquito, ¿ok? Para que se vea padre tú. Es como un iluminador, te puedes poner iluminador, te puedes poner el tono ese blanquito. Y ahora sí, pues lo ideal es maquillarte tu ojo para quedar muy, muy guapa. Nada más quiero un ojo para que vean la diferencia, chicas, de cómo se ve diferente cuando te maquillas los ojos, cuando te maquillas tú, tus sombras, ¿ok? Para completar este look puede ser un delineador negro, o un delineador, por ejemplo, moradito, o puede ser un delineador de lápiz, o de... A mí me gusta mucho este que tiene como que brillitos, ya para que lo vean. Me gusta este para ponerme adentro del ojo. Adentro del ojo, y luego lo que puedes hacer es que lo puedes arreglar con una brocha, ¿ok? Entonces, te lo pones, y luego, ya por ejemplo, en la parte del párpado, te puedes poner el mismo tono, o te puedes poner lápiz delineador, o lápiz líquido. El lápiz, cuando te pones en esta parte de aquí, eso hace que se te dan más tupida las pestañas. Hay muchos tips, chicas, de maquillaje, y poco a poco puedes ir tú descubriéndolo. Conforme vayas tú, este... Haciendo tu maquillaje, vas a ver que vas a encontrar diferentes tips que te van a servir más para cuando te haces tu maquillaje, ¿ok? Entonces, el chiste es la práctica. Por ejemplo, cuando no te quede muy bien la rayita, lo que haces es que nada más con un lápiz te ayudas a extenderla, ¿ok? O sea, cuando te quedan bordes o te quedan medio chuequita, con un lápiz delineador te va a ayudar mucho a que te... te ayudas a hacer la rayita perfecta, ¿ok? Y luego, ahora sí, la ceja. Para la ceja puedes ocupar una paleta de ceja, es lo ideal una paleta de ceja, ¿ok? Y puedes ponerte los dos tonos, el clarito y el oscuro. Lo ideal es la paleta de ceja, deja la ceja muy padre y hay diferentes tonos. Este que estoy ocupando yo es el oscuro, café oscuro, castaño. La ceja nunca se la pinten negra, ¿ok? No se pinta negra y te puedes poner un poquito de wax. Súper sencillo la de la ceja. Al principio yo batallaba mucho cuando fui a mis clases de maquillaje, pero todo es en la práctica, chicas. En la práctica no le tengan miedo. No le tengan miedo. Y puedes ponértela, por ejemplo, más vacía de este lado. Yo a veces la cambio, a veces no me pongo nada de color aquí. Yo a veces me pongo más color, dependiendo de lo que... de cómo... del humor en el que ande. Y aquí, por ejemplo, luego también voy a hacerme la otra ceja. Entonces, por ejemplo, puedes hacerla aquí así, la línea arriba y la línea abajo. La ceja es muy fácil cuando pones en cuenta tres puntos, ¿ok? El punto donde empieza, el punto más alto y el punto donde acaba, ¿ok? Y todo pegadito a tu nariz. Y luego, por ejemplo, la puedes rellenar nada más. Es otra forma de pintarte la ceja. Nada más aquí. Te fijas, hay un poquito nada más de este tono. Entonces, ya depende de lo que te guste a ti más para maquillarte tu ceja. Depende del look que quieras crear con tu ceja. Y lo ideal es, por ejemplo, si te la hiciste, que te la quedes... que quede en lo más parecido. Y en este caso, por ejemplo, esta me hizo un poquito más ancha. Entonces, también voy a hacer lo mismo con esta, ¿ok? Y lo que hago nada más es la marca también un poquito más conforme esta que está aquí. Y ahora sí, vamos a maquillarnos los labios. Me llegó un labial nuevo. Se me hizo medio fuerte el tono. Bueno, ¿cómo están? Gracias por los likes, chicas. Gracias por los corazones. Lo ideal, chicas hermosas, es siempre, siempre delinearte el labio. ¿Ok? Delinearte el labio antes de ponerte tu labial. ¿Ok? Entonces te delineas el labio. Si tienes labios muy resecos, te puedes poner un poquito de un exulente de labios, ¿ok? Dependiendo. Y lo ideal del labial, del delineador, es ponértelo para que no se te salga tu labial. Porque si no, muchas veces se te chorrea el labial. Todo tiene un propósito. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Porque nada más nos ponemos el lipstick y luego andas toda manchadita. Toda manchadita de afuera. ¿Ok? Voy a ocupar este color. Entonces te va a ayudar a que se conserve el labial dentro del labio. Dentro de la comisura del labio. Y luego, ahora sí, un poquito del labial. Este labial me gusta mucho porque tiene la forma. Te fijas la forma del labio. Entonces, este está, se me hizo muy fuerte para mi tono de piel. Se me hizo medio raro. Como que fosforescente. Pero lo que voy a hacer es que lo voy a arreglar con este labial. Con este, con este lápiz delineador. Así pasa, ¿eh? Cuando no te guste un lápiz delineador, lo que puedes hacer, o un labial que no te guste el tono, lo puedes combinar con otro tono para hacerte el tono deseado. O bien, te puedes poner un poquito de, me puse un poquito de brito nada más. Un poquito de delineador. Por ejemplo, si lo pongo con ese color que es más fuerte, va a quedar un color. O lo pongo con ese otro tono, va a quedar otro color. Qué hermoso. Gracias por los likes. ¿Cómo les va, chicas? Recuerden compartirme. Compártanme. Compártanme para que llegue más gente. Y entre más, entre más estamos en los videos, esto es más divertido, ¿eh? Más divertido, entre más seamos en los videos. Para platicar a gusto, les saqué un poquito de, de, de punta. Y ahí está. Este labial no me convenció mucho. El color. Se me fuera como un nude. Es como un tono nude. ¿Verdad? Ahí está. Se hace como que está muy claro. Pero bueno. Vamos entonces a irnos al otro ojo, ¿ok? Entonces, este, si vieron cómo quedó este ojo, vamos a ponernos el otro ojo, ¿ok? Entonces, empezamos con la brocha, la más gruesa, la brocha más gruesa, el tono más oscuro, ¿ok? Y de aquí para acá, de aquí para acá. Si agarraste mucho polvo, son polvos sueltos, recuerda siempre, siempre sacudir tu brocha, ¿ok? Pero lo ideal es que te maquilles con una brocha, así como esta de color, de tono de transición, y que te maquilles arribita de tu, de la cuenta del ojo, ¿ok? Para que quede, ¿te fijas cómo se queda el ojo más grande aquí? Para que se vea el ojo más grande, el párpado más abierto, ¿ok? Sobre todo si tienes párpado caído. Y luego un poquito de este color, otro rosita, con otra brocha más delgadita, para que queden padres los colores de transición. Entonces, todo depende, todo depende, chicas, de las herramientas que utilices para el look que quieras crear, ¿ok? Tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, que cumple las veces adecuadas. Y luego un poquito de este rosita, en la parte de aquí. Es recomendable en la parte del párpado móvil, que es esta, el párpado móvil es este párpado, es ponerte brillitos, ¿ok? Te puedes poner brillitos. No es recomendable poner brillitos en todo el párpado, porque se ve too much, pero se ve padre cuando te pones en el párpado móvil, ¿ok? Y luego lo ideal es agarrar otra brocha y ponerte, por ejemplo, si a todos lo puedes poner un poquito de iluminador, o lo puedes poner aquí como iluminador, ¿ok? Como iluminador y para corregir lo demás del párpado. Como iluminador y para corregir aquí. Y también te puedes poner este mismo para corregir. Normalmente yo me corrijo siempre la ceja, con la paleta de la ceja, porque tienen esos tonos, ¿ok? Tienen los tonos para corregir o para que brille tú, tú este, que brille más tú, ¿cómo se llama? Que deslizarte más tu ceja o limpiarla. ¿Te fijas la diferencia de cómo se ve cuando te maquillas el ojo, cuando te pintas el ojo? Voy a ocupar este lápiz delineador y lo que hice nada más es que me pongo un poquito de delineador en la línea del agua, que es la parte de adentro de tu ojo, y luego en la parte de arriba, ocupo este mismo lápiz y me estoy poniendo en esta parte de aquí. En esta parte de aquí y para acá. Y ahora, por ejemplo, si tienes ahí el ritmo, el pulso medio falso o te batallas mucho para hacer el alineador de ojo, nada más agarra una brochita más delgadita y te acabas de delinear el ojo, ¿ok? Y también lo de abajo. Si te vas a meter la brochita adentro del ojo, tienes que tener cuidado que sea una brocha especial para ojo, delineado de ojo, porque si no te puede lastimar el ojo, no, no creo que te guste mucho. Bueno, y ahora sí, chicas, vamos a ponernos un poquito de delineador, digo, de rímel, de máscara, y si quieres que se vean más poladas tus pestañas, recuerda ponerte un poquito de delineador en esta parte de aquí, adentro del ojo, en un triangulito. Eso va a hacer que el ojo se vea así como que más grande, sobre todo cuando ya estás más grande de edad, quieres que el ojo se vea más grande, el párpado más levantado, entonces te tienes que maquillar más aquí afuera, ¿ok? Ponerte un poquito más de color. Y si quieres ponerte, por ejemplo, este color más blanco, lo que les conviene es agarrar, este, una... Te lo puedes poner con un poquito de... Que se vea un poquito de, por ejemplo, con primer, si lo quieres que se note un poquito más, te lo puedes poner con primer, o lo puedes poner, por ejemplo, vamos a poner un poquito más con este iluminador. Porque muchas veces te gusta, me dice de padre, cuando te pones en esta parte de aquí blanquito, y lo que puedes hacer es ponerte un poquito más de corrector, o bien pegarle un poquito con primer de ojo, te va a ayudar a que se vea mucho mejor. En esta ocasión que me maquille el ojo, no me puse este... Este, mira, para que vean cómo se ve. En esta vez que me maquillé el ojo, no me puse este primer de ojo, porque me puse corrector. Entonces, si no tienes primer de ojo, te puedes poner corrector, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Y ahora sí, un poquito de máscara, o de rímel, o de pestañina. Y lo ideal es hacerlo con movimientos para arriba. Con movimientos para arriba. Y ya. Ahí está. Para que vean la diferencia cuando ocupas máscara. Muchas veces la gente se maquilla la sombra de ojos y no se pone rímel. Y la verdad que es una gran diferencia cuando usas tu rímel. Ya que es como se ve el ojo más grande, ayuda el rímel a muchas cosas, chicas. Y luego ya un poquito de spray fijado. Y lo que te quedó de propiedad es que nos ponemos al principio, nada más te lo quitas. Y bueno, pues eso ya es todo. Ya acabamos. Me va a quedar así, porque quiero tomar una foto para este... Hay un concurso. Cuando me pongo una foto para clientes y también para representantes como yo. Cuando nos tomamos una foto, con el look de esta paleta, están rifando cosas. Entonces, quiero participar. Pero bueno, gracias por acompañarme. Y recuerden compartir un poquito de spray fijado al final, ¿ok? El spray fijador va a hacer que tu maquillaje te dure más. Es como cuando vas al salón de aves y te peinan, que quedas muy guapa y que se te dure el peinado. ¿Qué haces? Te pones un poquito de spray. Lo mismo es el maquillaje, el spray fijador. ¿Ok? Bueno, que estén bien. Gracias por compartirme, chicas. Y gracias por acompañarme. Que estén muy bien y que tengan bonita tarde. Hasta luego.